Muy buenas noches. Bueno, hoy me han hecho una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿El oro digital o Bitcoin? ¿Invertir en oro digital? ¿En cualquier plataforma? ¿En cualquier broker? Bueno, yo digo de lejos y por goleada Bitcoin. ¿Por qué? Si yo compro Bitcoin, tengo Bitcoin. ¿Sí? Eso creo que está claro. Si yo compro Bitcoin, no tengo ningún intermediario. Si yo compro Bitcoin, no necesito ninguna garantía de que es Bitcoin. ¿Es Bitcoin si está en la red Bitcoin? ¿Es Bitcoin si está en la Lightning Network? ¿No es Bitcoin? Cualquier otro que te diga, esto vale Bitcoin. No es Bitcoin. Ojo con esto. Ahora, ¿oro digital? Bueno, tengo que confiar en que realmente tienen ese oro. Primero. Primero. Segundo. Me tienen que dar una garantía sobre ello. Confianza, garantía. Tercero. Tengo un intermediario. ¿Quién me lo suministra? ¿Me lo quita, me lo pone? Cuarto. No tengo oro. Tengo un papel. Quinto. Transportarlo, llevarlo... No sé. En este caso, los dos son digitales. Pero para mí, simplemente con estos pequeños detalles, creo que gana Bitcoin por goleada. Ahora, si alguien piensa que no, oye, decírmelo y por favor, explicarme por qué no. ¿Vale? Y así aprendemos todos. Venga, vamos a ver cómo está el mercado. Que estamos post-Halving. ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo abrirán los mercados? ¿Qué pasa esta noche cuando hablan del futuro del CME? Preguntas importantes, ¿eh? Yo tengo muchísima curiosidad. Creo que estos días tienen saltos importantes. Muy importante lo que ocurra esta semana y la que viene, porque a los mineros les pasan la factura todavía la que viene. Entonces, veremos a ver ahí cómo duele, aunque ya os digo yo que ya duele, ya se nota. En fin, venga, comenzamos. Bueno, pues no me deja ver lo que yo quiero ver. Vamos a ver si lo consigo, porque esto me suele llevar a contraria. ¡Bien! Me ha dejado la primera. ¡Increíble! Increíble este software. Bueno, de momento, en diario, pues ayer estuvimos subiendo un poquitito, hoy bajando un poquitito. ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! Pues porque tenemos a los futuros del CME en 64.355 y nosotros ya estamos adecuándonos en CIC 64.600. 64.355 en cuatro horas nos dice 64.150. ¿Vale? Entonces, bueno, a mí tenemos ahí esa zona de soporte que teníamos marcada, esta zona de gap que ya cerramos. Así que fantástico el principio del movimiento. ¿Qué nos faltaría? Vemos que tenemos aquí ya directamente en el futuro del CME todo, ¿veis? Techo, techo, vértice. En el vértice está el poder. Ahí estamos intentando retomar un poquito las negociaciones. ¿Y qué nos hace falta para solventar esas negociaciones con este vértice? Volumen. ¿Nos hace falta? Volumen. No, nada más. Y que el mercado abra con ganas. ¿Qué tenemos por un lado? Pues que, bueno, pues irán riéndose del ataque de Israel y cosas de estas tonterías de estas de los medios de comunicación. Bueno, y de los propios políticos. ¿Para qué no vamos a engañar? O sea, de momento, si eso está un poquito apaciguado, quizás el mercado la semana que viene dé un chance. ¿Qué pasa? Que si te da el mercado continuo, el mercado de Bitcoin puede sufrir. No tiene por qué ir bien. Ojo. ¿Por qué? Porque el dinero se va a ese mercado. Es el mercado más grande. Ahora, ¿hay mucha atención al mercado de Bitcoin? Sí. ¿Por qué? Escasez. Escasez. Y escasez. De los 900 Bitcoins que teníamos antes todos los días, ahora hay 450. O sea que ahí es donde gana por goleada también frente al oro. Bitcoin. Para mí, ¿eh? Sin contar, evidentemente, los porcentajes de regularización. Bla, 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 bla. ¿Vale? Bueno, de momento, la zona de soporte, en todo este movimiento que tenemos aquí. ¿Vale? La zona de soporte funcionó bien. Llevamos una, dos y tres velas de subida. Ahora estamos en paradinha. Vamos a ver cómo cierra la vela de hoy. Importantísima. La de mañana, a ver si ataca esta zona. Y si volvemos otra vez al soporte, bueno, podemos hacer un doble suelo y subir, perderlo. Bueno, ya lo iremos viendo. A mí me interesa mucho la reacción de esta semana. Creo que es súper importante porque va a ser la reacción inicial a la escasez. ¿Vale? Cómo esos inversores que no conocen tanto Bitcoin, que no simplemente tienen oídas y se han metido en ETFs. ¿Cómo se lo toman? ¿Cómo se lo toman los grandes inversores? Eso me interesa mogollón. Porque nosotros lo tenemos claro. Creo. O sea, yo lo que tengo en Bitcoin no lo pienso vender. Hasta que llegue el momento de venderlo. Que lo venderé, por supuesto. ¿Todo? No. Cada ciclo hay que guardar un poquitito más. Pero soy de la opinión de que tradeando. La opinión no de la experiencia de que tradeando consigues más satosis. Si no, bueno, pues sí, ahorrando. Pero es que ahorrando... Es muy lento. Es muy lento. O sea, en fin. Por cierto, no es una mala estrategia. Es decir, tú metes todos los meses 50 paquetes, 100 paquetes. Yo que sé, cada uno lo que puede. No, 20 paquetes. Guardarlos en un exchange. No te los lleves a la ledger. Como te los lleves a la ledger, te van a meter un palo que vas a flipar cuando los quieras mover. Guardar en el exchange. Y cuando vayas a enviarlo, que dice Ledger, no hablo de la marca. Vamos a decir, venga, wallet fría. Cuando lo vayas a la wallet fría, mándalos por lo menos, por lo menos, 250, 300 dólares. Ahí. De ahí en adelante. En bloques más pequeños, ni se te ocurra. Bien. ¿Qué ha pasado con el total market a lo largo del fin de semana? Pues ahí se ha estado apoyando en la zona de soporte. ¿Vale? Toda esta zona verde ha sido un soporte, ha funcionado muy bien, fue una resistencia posterior. Y ahora, bueno, me ha apoyado ahí. Bien. Vamos a ver qué pasa. Y la dominancia de Bitcoin. ¡Ay, amigos! Vamos a ampliarlo. Parada. Cayó mucho ayer. Hoy está paradita. Esperando a ver qué estocada nos da. Y en una zona de soporte. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto nos abre la posibilidad de que mañana en esta zona de soporte rebote. Suba o baja el precio del Bitcoin. ¿Vale? A ver, esto es algo que no me interesa. Ahora me da igual. Venga. Las altcoins. Para el SOSD. ¿Cómo se han comportado las altcoins este fin de semana? Pues yo creo que muy bien. Muy, muy, muy bien. Hoy, en la parte más positiva, pues tenemos los pre-serts, dinero gratis, Acro, CEF, Siacoin, Farm, FIAR y Matrix con un 5%. CEL, Kucoin Shares, IOZ, STX que ya está en un 2.76. Poca chilla, está en una zona de resistencia interesante. Y, bueno, ya pocos beneficios. Muy poquitos, ¿vale? De la grafa está aquí positivo. Como también OMI. Hay un montón, ¿vale? Pero ya poquitos beneficios. Vamos a la parte negativa. ¿Por qué estamos en negativo? Porque igual que Bitcoin se está ajustando a ese precio, con ese gap que tenemos abierto, con el futuro del CME, para que a la apertura no haya tal gap. Pues detrás, ¿quién va? Pues las altcoins. Es normal. Bitcoin baja, altcoins bajan. Una cosa es altcoins contra el USDT. Y otra cosa son altcoins contra Bitcoin. Cuidado con estas cosas y cuidado con cómo lo trademos porque nos podemos llevar grandes sorpresas. Bitcoin siempre gana. Trias. Bajando un 9%. Melos 8,22. Río. Un 6,55. Bueno, está en toda esta zona. A ver si consiguen salir de ella. INJ 5,96. Bien. Creo que es posible que podamos volver a ver la línea de tendencia, ¿vale? Los 24,5. LPT, LEND, ORDI, HNT, FS. TITA. 4,18. ¿Vale? Igual. Toca zona de resistencia. Ahora toca ajustarse al gap. Y, o sea, hacer ahora mismo un análisis sobre esto es una auténtica chorrada. Porque no, mientras no veamos cómo reacciona el mercado, mientras no tengamos ese fundamental, ahora mismo se hacen muchos puzzles. Creo que podremos bajar a soportes, bueno, más interesantes. Si el mercado termina haciendo lo que parece que va a terminar haciendo, que es, por ejemplo, en el caso de caspa, venirse otra vez a la zona de 10 centavos de dólar. Vamos a ampliar esto. Si mañana el mercado tiene potencia, sin embargo, por contra, ¿vale? Vamos a ponernos en diario. Esto va a irse a la resistencia. ¿Sí? Y bastante rápido. Pero, si no abrimos bien con los futuros del CME ahora por la noche y a lo largo de, sobre todo, la abertura de mañana en Estados Unidos, no es muy bonita. NACAF. 3,64. Rebotando en zona y tres cuartas de lo mismo. Nos volverá a otra oportunidad en la zona de soporte en cuanto al mercado. Bueno, sí, el mercado se da la vuelta. Y poco más. Es que no hay mucho que decir. ¿Qué es importante? Bitcoin, nada más. Ahora mismo no hay nada más que sea digno de ver. Que sí, que las altcoins nos están dando muy buenos días. Pues claro. Pero lo que haga Bitcoin es lo que va a mandar. En cuanto a la cartera pública, está ahora mismo en un... A ver, ¿qué me da esto? Vaya hombre. Me ha salido de la sesión. Vamos a verlo en un segundito. Creo que vale la pena. Estamos en un torno al 26%, de 27% de beneficio. A pesar de la que ha caído con las altcoins. Y mucha gente pregunta, oye, ¿y no sería mejor haberla vendido arriba y ahora abajo? Digo, no. Digo, no. ¿Por qué? Porque está enfocada, un 30%, perdón. Está enfocada a un medio plazo. No está enfocada a trade. No vamos a tradear con ella. Vamos a guardarla durante un periodo de tiempo para hacer un múltiplo. ¿Qué múltiplo? Entre un 3 y un 5. Lo llevo diciendo desde diciembre. Hicimos las compras, las primeras. Bueno, pues ahí está. 26% a pesar de la que ha caído. Perdón, 30%. 31. 31% ahora mismo. Entonces, bueno. Bueno, contentos. Contentos con eso. Nada más. No me voy a enrollar. Que ya me he enrollado demasiado. Atentos a lo que pase en la apertura de los futuros del CME. Aquí, en un rato. Y esto. ¿Veis la vela de diario? ¿Qué buena vela es? Pues si mañana sigue, bien. Y lo que hagan también estos señores que tenemos por aquí. A ver si me los carga. Estos no. Aquí. Estos fonditos. Que fijaros cómo. Se vinieron. A la zona de soporte. Hicieron una falsa ruptura. Y se fueron para arriba. Querían descontar el halving. Ya vaya. Si hicieron un descuento importante. ¿Vale? Y fijaros. Jueves y viernes. A pesar de haber abierto con un gap positivo. La vela fue roja. Porque cayó el precio. Desde el gap. ¿Vale? Esto es importante entenderlo. Cerró aquí un día. Y abrió aquí. A lo largo del día. Subió un poquito. Pero luego cayó. Bueno. Cayó más. Luego se recuperó. Pero la vela fue roja. A pesar de que es el precio. Subió. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en el concepto claro. Pero entonces. Bueno. De momento hemos venido. Ya hemos probado esa zona una vez. Hemos vuelto a subir. Aquí no llegamos. Ahora la hemos vuelto a probar. De momento estamos rebotando. Vamos a ver qué pasa. Si vamos a hacer un doble suelo. Si vamos a caer más. Por eso digo que es súper importante. Lo que esta semana ocurra. Así que chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompaña. Chao. Chao.